Corazón, yo no sé hasta cuándo Corazón, seguiré esperando Corazón, la visión de tu pelo encendido Soy el hombre congelado Corazón, te vi cerca mío Corazón, era un espejismo Ilusión, me engañaron los sentidos Soy el hombre congelado Corazón Quiero llegar a puerto con los huesos rotos y con el corazón desierto porque yo te quiero Pero mi princesa todavía tengo penas Cuando esté conmigo voy a tener vida plena Corazón, yo no sé hasta cuándo Corazón, seguiré esperando Corazón, la visión de tu pelo encendido Corazón, soy el hombre congelado Corazón, corazón Oh, 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 oh